Me parece muy superador y enriquecedor ya que distintos equipos de entidades madres como el Departamento de Discapacidad de la Municipalidad y la Comisión Dependiente de la Secretaría de Bienestar y de la Universidad puedan trabajar juntos, tratar de acordar acciones en pos de la población en situación de discapacidad. Me parece que eso ya de arrancada es superador porque por las instancias, los recursos, los tiempos, los objetivos de cada institución a veces se pone un poco complicado. ¿Y la importancia de que abordaron distintas temáticas, distintos ejes? Sí, tratamos de que sea lo más amplio posible y lo más específico abordando no solo a especialistas sino al público en general porque nuestro peor enemigo a la hora de progresar o evolucionar en la temática es la falta de información. Y en este caso hoy es el marco legal, la temática del derecho. Hoy tenemos el honor de decir, el doctor Cufia de la provincia, el doctor Novo que nos ayuda a moderar, el doctor Sergio Bevilacqua que juegan de local, nos están iluminando un poco acerca de los derechos de las personas con discapacidad, instancias actuales, los nuevos progresos de la convención y la aplicación en nuestro país que adhirió desde el 2006. Pero hoy en día con el código nuevo tenemos otras instancias e incluso diferentes dictámenes que ha dado la corte y que nos está ayudando para que entendamos todos cuáles son los derechos universales que tenemos sobre todo como personas. Y luego de este ciclo que ha tenido muy buena respuesta con mucha gente que participó, ¿están pensando en profundizar estas acciones, organizar otras actividades? De hecho la idea nuestra es que esto sea un punto de partida para instalar de una vez por todas un espacio permanente de discusión, reflexión y nuevas acciones. Porque no es solamente mostrar, reunirnos y acordar, sino sentar las bases para a futuro progresar y mejorar en acciones que nos puedan contribuir a todo y que pueda en esta sociedad que sea más inclusiva para las personas con discapacidad.